Bueno señores, buenas noches, continuamos con el motor de la Boxer CT en el cilindraje 100 o 150, este proceso que últimamente les vengo explicando, he subido videos, aplica para las dos motos, las dos motos son el mismo, el mismo proceso, lo único que cambia es el cilindraje pero en sí, las motos, los motores son los mismos, tengo desarmada aquí la caja de cambios, la tengo desglosada porque quiero explicarles acá como la forma en que ustedes van a desarmar la caja, el orden, el orden de cómo vamos a ponerlo para que no haya una confusión de que lo quite y no sé dónde va, el eje de salida, el eje de salida es donde va la cadena puesta, ese es el eje de salida o eje secundario, los piñones van de mayor a menor, ese es el orden que lleva los piñones, en dado caso de que a ustedes se les revolva la piñonería, obviamente para mis compañeros suscriptores mecánicos la idea es desarmarla de una forma ordenada, en la mecánica debemos aplicar mucho el orden, se nos uno, cuando tenemos orden, así como nosotros desarmamos, armamos este tipo de procesos, casi siempre lo hacemos en un sitio que nadie nos vaya a cambiar las piezas, nos vaya a enredar las piezas, nos vaya a, así, a volatar alguna pieza, alguna arandela o algo, lo vamos a hacer de esta forma, en orden, lo mismo la herramienta, si nosotros tenemos una herramienta organizada, al momento de nosotros hacer el trabajo, pues nos va a rendir, porque sabemos dónde está la herramienta, es muy clave y muy importante el orden, tanto como la herramienta, como los componentes de una caja o el motor, en este caso la caja pues tiene varios, varias arandelitas que son muy claves, el orden de los piñones, para que no nos enredemos al momento de armar la caja, este proceso, yo ya lo he explicado, lo expliqué con una caja de seis cambios, con lo he explicado con caja de cinco cambios, en este momento lo voy a explicar con una caja de cuatro cambios, el proceso es el mismo, a diferencia que esta es una caja que tiene cuatro cambios no más, el diagnóstico de los piñones, que se encuentren bien, que no estén colmenados, picados, ustedes pueden observar, los piñones tienen acá una marquita, si el piñón está en las últimas condiciones de esa marca no se le va a borrar, que no tenga colmena, que no le falte ningún diente, que no esté partido, que no tenga caries, caries o colmena es lo mismo, la palabra lo dice, como cuando nosotros tenemos un diente picado, digo que nosotros porque en alguna vez se nos pica un diente, es lo mismo, es lo mismo, sucede el mismo proceso, empieza a hacerse de agujeritos, picaduras, pequeños faltantes, ese piñón si le falta, si está picado, si está deteriorado, no sirve, produce rumbido, produce sonidos extraños al momento de meter el engranaje o meter esa marcha, lo mismo, vamos a coger bien cada piñón, cada engranaje, vamos a revisarlo, que ninguno de los dientes estén ni picado, ni colmenado, ni que le falte nada, piñón que esté picado, que le falte algún pedacito por insignificante que sea que esté picado, o le falte algo, no sirve, un engranaje que hay que cambiarlo, casi siempre, los engranajes vienen de aparejas, dos de primera, dos de cuarta, dos de tercera, dos de segunda, siempre vienen de parejas, lo recomendable es cambiarlo en parejas, eso es lo recomendable, un trabajo bien hecho, cambiarlo, cambiarlo en parejas, pueden cambiar uno, sí, claro, toca revisar muy bien, que el otro engranaje, no va a estar picado, porque si ustedes cambian uno, y no se dieron cuenta que el otro está también picado, pues prácticamente no hicieron nada, esta es la forma de que lo vamos a coger, vamos a empezar a desarmar, el eje de salida, vamos a empezar a arandelita, engranaje, buje, engranaje, y así sucesivamente en este orden, aquí en esta parte encuentro dos arandelas, hay dos arandelas en la parte de atrás, allá, este piñón sale, tengo que quitar este par de seguros, circli, se llaman, para que salga el, este engranaje, bueno, pues la verdad, estas, estos seguros hay que quitarlos con unas pinzas de punta, con paciencia, es de paciencia, quitarlos, no los quito como para agilizar algo, no hacer tan largo el video, ni tener que cortar yo el video, para poder, sacar esos pines, porque si es de, ellos tienen, una pequeña aquí abertura, con las pinzas, la idea es cogerlo y abrilo, pero pues, si es de paciencia, pueden observar, ahí como lo cogí, y lo abrí, si es necesario, pues lo quitan, si van a cambiarle el eje, o van a cambiar ese empiñón, ese engranaje, pues si es necesario que los quiten, y por si lo que yo les he dicho siempre, la mecánica es de paciencia, la mecánica no es de, no es de afán, no es de que tengo afán y lo voy a hacer rápido, no, todo lo que hagamos de afán, va a pasar y nos queda mal, ojo aquí, con este tema, este engranaje, toca quitar este par de seguros, para poder que salga el engranaje, de lo contrario, no sale, hacia este lado, no sale, aquí en esa parte, tiene los dos seguros, son separadores, el eje tiene una pequeña cajita, o una camita, es donde encaja el seguro, observamos muy bien, que van los dos bujes separados, ojo con ese pequeño detalle ahí, muchas veces la gente le tiene miedo a las cajas, es por esos detalles, varios suscriptores, compañeros me han dicho, uy no, yo con la caja no me meto, porque la caja es complicada, no, la caja es igual, que poner unos anillos en el pistón, y lo mismo que armar un clutch, y lo mismo, simplemente de mucho cuidado, un poco más de cuidado, de atención, de lo que estamos haciendo, concentraditos en lo que estamos haciendo, el orden, de cómo quitan, cómo vamos a instalar, eso es muy importante, tener precaución, de dónde lo quitan, pueden observar, ahí están los dos seguros, van separados, cada uno en su ranura, del eje, va el piñón, este piñón es el de segunda, engranaje o piñón de segunda, ojo ahí con ese detalle, meten el piñón de segunda, seguro en su cajita, en su camita del eje, seguro en su cama, que esté bien aseguradito ahí, no sé si en el video se alcance a ver, el eje tiene una ranurita, ahí es donde tiene que encajar el seguro, clave, 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 al momento de armar esa caja, cómo vamos a empezar a armarla, si es necesario, vuelvo y le repito, si es necesario sacar este eje, tienen que quitar los dos seguros, si con las pinzas de punta, abren, abren el seguro y lo sacan, lo mismo al momento de armarlo, cómo vamos a empezar a armarlo, una arandela, después de los dos seguros, bala, arandela, engranaje, piñón de tercera, les explico la ubicación de los piñones, primera, estamos hablando del eje de salida, o eje secundario, vuelvo y le recuerdo, el eje de salida, es donde va instalada la cadena, donde va el piñón de la cadena de tracción, aquí en esta parte, va el engranaje, o el piñón de la cadena de tracción, ese es el eje de salida, por eso lo hice de salida, porque por ahí donde sale la fuerza, la velocidad hacia la cadena, y la cadena se la transmite a la catalina, y ahí sucesivamente lo transmite a la rueda, sea fuerza o sea velocidad, entonces los vamos a identificar, en el eje de salida, piñón de primeras, piñón de primera, piñón de cuarta, de tercera, y de segunda, ese es el piñón de segunda, iniciamos, el ensamble, después de los dos seguros, dos seguros separadores, va una arandela, piñón de terceras, verificamos que gire libremente, está prácticamente fijo ahí, no gira, seguimos, después de poner el, el eje, perdón, el engranaje de tercero, vamos con un seguro, este es el tipo de seguros que yo le digo, ahí tiene, el eje tiene su cajita donde, descansa, el seguro, una ranurita donde entra, este tipo de seguros, nos, sancionamos, de que el seguro, quede, bien, instalado, en su, cuna, en la ranurita, que quede bien ubicado, no va a quedar corrido, ni nada, no va a quedar por fuera, su seguro, ahí quedó ya, asegurado, nuevamente, arandela, separadora, después del seguro, una arandela, engranaje de cuarta, aquí pueden cometer ustedes un error, de que de pronto lo pongan al revés, no, queda separado, no entra bien, y tras del hecho queda, queda con presión, queda presionado, ese, ese engranaje ahí, la idea es de que entre libre, y encaje, pueden observar como encaja, a diferencia, de meterlo al contrario, queda separado, continuamos con el buje, bujecito, ese buje, es para el piñón, de primera, terminamos, con arandela, por esta parte, lleva un seguro también, con las pinzas, vamos a abrirlo, lo mismo, lo mismo, nos aseguramos, de que, entre bien, en la ranura, el seguro tiene que entrar bien, en la ranura, arandela, terminamos, con arandela, empezamos con arandela, terminamos con arandela, en la ranura, quiero mostrarles, aquí vamos con el eje, de entrada, eje de salida, eje de entrada, por donde entra la fuerza, la velocidad, la potencia, el torque, y el eje, por donde sale, el nombre lo dice, salida, eje de salida, eje de entrada, eje primario, tiene también otro nombre, eje primario, eje secundario, lo mismo, iniciamos con una arandela, lo primero, que nos vamos a encontrar, es con una arandela, piñón, de segunda, piñón, de tercera, piñón de cuarta, piñón de primera, como reconocemos, el piñón primario, este, engranaje, que es el de primera, va fijo, ahí es donde va, el clutch, esta parte va el clutch, por el otro eje, va la cadena, lo mismo, en este orden, vamos a desarmarlo, recuerden, el seguro, previamente, se lo ha quitado, para agilizar un poco, el video, porque la verdad, si es, es de paciencia, es de paciencia, porque, muchas veces, a la primera, no, no logra usted, cógelo bien, y, se, aquí, el segurito, tiene unas pequeñas, muelitas, para poder, que encaje, la pinza, pero, es de paciencia, porque, la idea, es cógelo, de esta forma, abrilo, y, sacalo, o, metelo, al eje, de paciencia, la verdad, es de paciencia, y, como les he dicho, la mecánica, es de paciencia, la mecánica, no es de afán, no es de que, yo voy a correr, en media hora, voy a hacer las cosas, no, es de tomarnos, nuestro tiempo, si nos demoramos un poco, nos vamos a demorar, no hay problema, pero, la idea, es que, quede bien, eje primario, lo mismo, revisamos, que los dientes, que los engranajes, los dientes, de cada engranaje, estén bien, que no estén picados, ni colmenados, que la rosca, esté bien, del eje primario, que no tenga, desgastes, excesivos, el eje, no es lo mismo, el eje, se pica también, que no esté picado, tiene para que se tuerza, tiene que haberse quedado, sin aceite, para que este eje, se tuerza también, también sufre, el aceite, también es un, protector, de todo el motor, no solamente, el cilindro, el pistón, es de todo el motor, si se queda sin aceite, también el eje, corre el riesgo, de torcerse, por exceso de temperatura, y les recuerdo, que los metales, cuando están calientes, son más, manejables, son más, suaves, de primario, lo mismo, verificamos, revisamos, piñón de cuarta, cogemos, cada engranaje, lo revisamos, que no esté partido, picado, colmenado, de ninguna forma, vuelvo, repito, piñón que esté malo, picado, toca cambiarlo, porque eso, nos va a producir, un rumbido, rumbido, a veces, hay clientes, que me dicen, es que, voy en tercera, en primera bien, segunda bien, meto tercera, y empieza, como a traquearme la caja, como a rozar, como a un rumbido, piñón que está picado, cambio, que ustedes, metan, en su moto, y empiece a producir, algún sonido extraño, rumbido, ese piñón, está picado, ese piñón, toca destapar la caja, revisarlo, y cambiar, los dos, engranajes, los dos piñones, les recuerdo, que ellos vienen, en parejas, y se deben, se deben, cambiar los dos, eje, de salida, perdón, eje de entrada, eje de entrada, la primera, en la otra, les mostré, que la primera, está la primera, en el eje de salida, la primera, es el piñón, más grande, el engranaje, más grande, en el eje, de salida, es de mayor, a menor, y la primera, es más grande, en el eje, de entrada, es lo contrario, de, menor, a mayor, y es el más pequeño, en el eje de entrada, la primera, más pequeño, en el eje de salida, la primera, es más grande, primera, cuarta, tercera, y segunda, repito, primera, cuarta, tercera, y segunda, iniciamos, el ensamble, después de haber, diagnosticado, revisado, que todo esté bien, empezamos, con el ensamble, piñón, de primera, cuarta, arandela, en esta parte, es donde llevamos, el seguro, en esta parte, va el seguro, después, del piñón, de cuarta, lleva, el seguro, no tiene, pierde, porque, la ranurita, que lleva, el eje, nos va a indicar, que ahí, lleva, un, seguro, lo mismo, piñón, de tercera, lo mismo, tiene que encajar, libremente, libremente, piñón, de segunda, tiene su derecho, no tiene, pierde, terminamos, con, arandela, de esta forma, va, armada, la caja, si ustedes, tienen, un orden, al momento, de desarmar, la caja, toman, fotos, lo que, yo, siempre, recomiendo, tomen fotos, no se confíen, en la memoria, cuando, nosotros, llevamos, este proceso, muchas veces, y ya, no estamos, estamos, dedicados, a esto, aún así, a veces, nos falla, la memoria, ustedes, compañeros, suscriptores, están, empezando, tomen fotos, marquen, cojan, un marcador, y, marquen, no se confíen, en la memoria, que muchas veces, nos falla, marquen, tomen una foto, antes de iniciar, la desarmada, van a desarmar, acá, van a desarmar, el motor, perfecto, tomen una foto, analicen, bien todo, de esta forma, va, ubicada, la caja, dentro del motor, el motor, el motor, el motor, el motor, de sufrir, el motor, el motor, el motor, la pistola, en el eje de salida, piñón de segunda en el eje de entrada, piñón de segunda en el eje de salida, cuatro cambios, una caja de cuatro cambios en un motor, Boxer CT en el cilindraje 100, o su hermana mayor que es BM-150, Boxer 150, ahí está la caja, cómo diagnosticala, cómo armala, el orden de cómo ustedes desarmen, así arman, qué ustedes encontraron algún desperfecto en la caja, listo, no hay problema, qué necesitan cambiar un piñón, no hay problema, empezamos a desarmar, empezamos a desarmar, seguimos desarmando, desarmando, el orden, perfecto, que este está molestando, listo, vamos a cambiarlo, vamos a la almacén, lo compramos, algo que siempre les recomiendo, es el manual, el manual de cada moto que ustedes tengan, para los suscriptores, el manual, si los colegas mecánicos, ya tienen bastante experiencia, aunque siempre les recomiendo, es bases en lo que diga el manual, lleven el mostrario, o lleven la referencia, basados en lo que diga el manual, entonces, este piñón, o engranaje está molestando, listo, perfecto, vamos a cambiarlo, traemos el nuevo, ya traemos el nuevo, ya lo cambiamos, ya traemos el nuevo, lo mismo, armamos, así como desarmamos, así como desarmamos, que empezamos con arandela, piñón, buji, engranaje, entonces lo mismo, cambiamos, reemplazamos el engranaje que vamos a cambiar, o el piñón, y lo mismo, o con arandela, reemplazamos, ponemos el nuevo, y lo mismo, continuamos, buji, piñón, terminamos con arandela, terminan con arandela, empiezan con arandela, en las dos puntas, muy clave, al momento de esos detalles, terminan con arandela, empiezan con arandela, ojo con esas arandelas, porque si ustedes no le ponen esa arandela, porque se les olvidó, porque se desgastó la arandela, y ustedes no tuvieron la precaución, de ponerle una nueva, cuando ustedes armen la caja, cuando el motor está estático, no pasa nada, cuando el motor ustedes lo ponen en la pata lateral, la caja se va a la vial, y van a empezar a sentir un, como que un tac, 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 ¿por qué? porque la caja se está corriendo, se está moviendo, por falta de esa, arandelas, entonces tengan muy cuidado, tengan mucho cuidado, esas arandelas son claves, la caja no tiene cosas del otro mundo, lo que tienen es que tener cuidado, son las arandelas, señores, espero que el video, sea, de ayuda, inician, y terminan con arandela, esas arandelas, van, recostadas contra la carcasa, como les digo, si ustedes no se la ponen, la caja va a quedar, empezar a moverse para allá y para acá, obviamente, cuando usted está lateral, cuando está bien en la pata, en el burro, la moto va a trabajar bien, cuando ustedes bajan, la moto, en la pata lateral, obviamente la caja se va a laviar, y usted va a sentir que un tac, 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 ¿por qué? porque se les olvidó, alguna de esas arandelas, o se desgastó, y ustedes no tienen la precaución, de ponérsela, esta arandela, es uno, para mantener la caja centrada, dos, con el movimiento, que no vaya a haber, un desgaste prematuro, en la carcasa, como esto está girando también, entonces no hay posibilidad, de que se desgaste tan fácilmente, si no tiene la arandela, la fricción, la va a hacer directamente, a la carcasa, generando un desgaste prematuro, y obviamente, va a terminar rompiéndola, señores, no hago el video más largo, espero que, les haya quedado claro, cómo, armar, y agnosticar, que hay que tener en cuenta, al momento de armar, cualquier caja, el proceso que yo acabo de hacer, aplica para cualquier tipo de cajas, este video, en mi canal, tengo videos, que hablo de la caja, de seis cambios, tengo un video, con una caja, de siete cambios, lo mismo, el mismo proceso, es el mismo proceso, no importa, los cambios que tenga, el proceso es el mismo, vamos a cogerla, y vamos a desarmarla, en orden, en orden, el orden, es muy clave, en este momento, para armar la caja, y que todo quede bien, armadito, y tener en cuenta, las arandelas, tómala en una foto, y algo muy importante, vuelvo y recalco, y vuelvo y repito, es el orden, como ustedes desarmen, en orden, van poniendo las piezas, así desarman, y se devuelven, armando de la misma forma, como desarmaron, señores, muchísimas gracias, hasta un próximo, video, muchas gracias, por el apoyo, y, chau, y, Gracias.